¿Qué es la locura? Han hecho demasiado en la historia Y por lo visto No nos han dado un mundo muy agradable Que digamos Tal vez haya llegado El turno de los idealistas Sería interesante Que la humanidad nos diera una ocasión Sí Esto es tal vez Demasiado idealismo Pero al mundo le hace falta Una esperanza Para que esta historia sucediese Fue necesario un pueblo Aguantando un dolor Que no podían inventar Porque pertenecía A su miseria Para que esta historia sea real Fue necesario Una mujer Yo no era Ni soy Más que una humilde mujer Un gorrión En una inmensa bandada De gorriones Un diario de Londres Pública El fascinante destino De Eva Perón La mujer más poderosa del mundo Son dos conceptos Y dos realidades Que marcaron el destino De esta historia Que no tiene similares En toda la humanidad La mujer más poderosa del mundo La mujer más poderosa del mundo Buenos Aires Mayo de 1919 El país se sacude Por lo que la historia Distinguiría como Semana trágica Era presidente Yrigoyen Inspirador de muchas leyes obreras No obstante El desconformismo Originó agitaciones Que se desencadenaron En una huelga Que costara la vida a ciudadanos La mayor parte De condición humilde Fue en la semana Del 3 Al 14 de mayo El 7 de mayo Como si estuviera predestinada En aquel semillero revolucionario De derechos laborales Y conquistas sociales Nace en los toldos María Eva Sin más inconvenientes Que el de ser hija natural De Juan Duarte Y Juana Ibarguren Nuestro pueblo Ha vivido más de un siglo De gobiernos oligarcas Cuya principal tarea No fue atender al pueblo Sino más bien A los intereses De una minoría privilegiada Tal vez refinada y culta Pero sólidamente egoísta Era la menor de 5 hermanos A los 7 años Muere su padre Allá en la otra casa Que tiene en Chivilcoy Con sus hijos legales Su hogar decente Y legítimo Con su madre Y sus hermanos Viaja para velar Sus restos Y dar el último adiós A muchas cosas Entre ellas A la inocencia De cada edad guardo el recuerdo De alguna injusticia Que me sublevó Desgarrándome íntimamente Hasta los 11 años Creí que había pobres Como había pasto Y que había ricos Como había árboles Ahora pienso Que la gente Se acostumbra A la injusticia social En los primeros años De la vida Hasta los pobres Creen que la miseria Que padecen Es natural Y lógica Se acostumbra A verla Y a sufrirla Como es posible Acostumbrarse A un veneno poderoso Mientras tanto Un capitán De brillante carrera Juan Perón Y Aurelia Tizón Se casan En Buenos Aires La gran masa De la opinión Siguió fiel Después del gobierno De Alvear A la tendencia Encabezada Por don Hipólito Y Goyen Y en las elecciones De 1928 Lo llevó Por segunda vez A la presidencia Al año siguiente 1929 Juana Ibarguren Se traslada Con su familia A Junín Allá La niña es de María Eva Tiene calles de barro Y sueños de heroína En las películas De a diez centavos En el cine del pueblo Me figuraba Por ejemplo Que las grandes ciudades Eran lugares maravillosos Donde no se daba Otra cosa Que la riqueza Y todo lo que oía yo Decir a la gente Confirmaba Esa creencia mía Buenos Aires Se acostumbró A que le ganaran Palmo a palmo Los que saben De desesperación Y coraje Y esa Apenas adolescente Era lo único Que tenía Para jugarse Agustín Magaldi Era la voz Del momento Lo estable El hombre triunfo Y el 3 de enero De 1935 Se aloja en el departamento Que el cantante Comparte con su mujer En la inaccesible Y devoradora Máquina de sueños La capital Muy temprano En mi vida Dejé mi hogar Y mi pueblo Y desde entonces He sido siempre libre Un acontecimiento Enfrenta dos causas Como una premonición Muere en Medellín Carlos Gardel Sus restos Se trasladan A Buenos Aires Eva Sorprende en cada porteño Los distintos matices De la adoración Y de fanatismo Y presencia A un pueblo Como nunca había visto Acompañando Los restos De Carlitos Ídolo Y pueblo Dos causas Que se encadenan Hasta siempre Mientras El ídolo Sea el espejo De su pueblo El destino Es un compás De espera Mientras tanto Eva comienza Su peregrinaje Por escenarios Representando papeles De tercera categoría Pero indispensables Para subsistir En 1938 Protagoniza Un medio metraje Para una película De carácter didáctico Tenía 18 años Hasta aquí Es solo un rostro Una imagen Con toda la carga De una niña olvidada De un padre Que muere Cada vez En sus recuerdos De su madre De Julín De sus hermanos De sus sueños De sus calles de barro Y de una fe Que protege su ¿Por qué no? No esperaba encontrar Un laboratorio Tan completo aquí Lo es Parece Este es el rostro Que señaló El destino Para el asombro De la historia No por azar Quiso ser actriz En esa época En que la sociedad Negaba derechos A la mujer Su carrera Le daría la libertad De ser Ella misma El país vivía Un momento De transición La sociedad Patriarcal Todavía aferrada A principios Colonialistas Se volcaba Hacia un capitalismo Industrial De burguesía Prejuiciada La actriz La actriz Desplazaba En privilegio A la dama De sociedad En el teatro Por lo menos Se representa Algo que existió Alguna vez O que puede existir En el teatro El artista Sabe que es alguien En la vida social Las mujeres Son artistas Representando ¿Qué? Nada Absolutamente Nada Nunca envidie Quise a esa clase De artistas Quise a esa clase Eva Trabaja como modelo Para productos de belleza Su rostro radiante Justifica las bondades Del tratamiento Los diarios Publican su sonrisa A la vez que En otra sección Otra cara De expresiva dulzura Pone título A un doloroso suceso Aurelia Tizón Primera mujer de Perón Fallece Complicaciones de la política interna Y graves irregularidades administrativas Determinaron un movimiento militar El 4 de junio de 1943 Aquel grupo de hombres Intentaba pues El camino nuevo Pero después de los primeros encuentros Con la dura realidad De las dificultades La mayoría empezó a repetir Lo mismo de otras revoluciones Y la revolución Fue quedando poco a poco En medio de la calle En el aire del país En la esperanza del pueblo Como algo que todavía Era necesario realizar Sin embargo Entre los gestores De aquel movimiento Un hombre insistía En avanzar Por el camino difícil El coronel Perón Es designado jefe De la secretaría Del ministerio de guerra Yo lo vi aparecer Desde el mirador De mi vieja inquietud interior Al poco tiempo Se hace cargo Del departamento nacional De trabajo Y un mes después Al crearse la secretaría De trabajo y previsión Perón Es nombrado secretario Era evidentemente Distinto De todos los demás Su carrera es meteórica Por primera vez El pueblo cree En promesas De una mejora En su precaria situación Se siente halagado Por este coronel Que les habla De conquistas sociales De igual a igual Tratándolos De compañeros Y amigos En aquel momento Sentí que su grito Y su camino Eran mi propio grito Y mi propio camino El 15 de enero De 1944 Una tragedia Enluta al país San Juan Agoniza Después de su cruel terremoto Miles de muertos Y heridos Familias sin techo Recorren los montes De escombros Entonces El destino Consuma su mejor golpe De efecto Y puso semilla Para la historia Eva Preciso de conmociones Colectivas Para que se realizaran Sus grandes acontecimientos Nace en la semana En la semana trágica Llega a Buenos Aires Cuando muere Carlos Gardel Y conoce a Perón En los días dolorosos Del terremoto de San Juan Todos ellos Marcaron a la mujer Un trabajo alucinante La espera Tres audiciones radiares Diarias Le hacen olvidar Los pasados años De privaciones Y esfuerzos Eva Se convierte En fanática De la doctrina De Perón Cada conversación Que mantengo Con él Es una lección Maravillosa Que nunca Parece lección Una La primera Tal vez Fue hacerme Sin olvidar De la palabra Imposible Por la noche Encabeza la compañía Que transmite Biografías De mujeres Cerebres Sospecharía Ya la suya propia O simplemente Descargaba en ellas Todo su potencial De mujer mundo Mujer caudillo Mujer símbolo ¿Qué fuerzas ¿Qué fuerzas buscaría en Josefina De Francia Catalina la Grande Eleonora Duce Y tantas otras En el preciso momento En que empieza Su carrera política Su relación con Perón La ubica en un lugar De privilegio En el mundo De los intereses Artísticos Y políticos Familiares Y amigos Ocupan cargos En distintos Organismos De gobierno Y su capacidad De trabajo Señala ya Su incomprensible Sacrificio Fue una época Torpe La sensación Que da el poder Tan súbitamente Alcanzado Deshace su equilibrio Su conciencia Profesional Disputa con el Resentimiento Y la revancha Tienen razón Mis supercríticos Soy una resentida Social Pero mi resentimiento No es el que Ellos creen Mi resentimiento Social No me viene De ningún odio Sino del amor Del amor Por mi pueblo Cuyo dolor Ha abierto Para siempre Las puertas De mi corazón El malestar Provocado en el ejército Por el libre arbitrio Y popularidad De Perón Hace crisis El primero De octubre De 1945 Perón Es obligado A renunciar A sus tres cargos El 13 de octubre Es detenido Perón Por el jefe De policía Comienza entonces El más extraño Fenómeno de magnetismo De fuerza de convicción De coraje De desesperación Eva Acompañada por Cipriano Reyes E Isabel E Isabel Ernt Recorre durante Tres días Fábricas Y sindicatos Sublevando Con su sola voz A los obreros Esto fue lo peor De mi calvario Por la gran ciudad La cobardía De los hombres Que pudieron hacer algo Y no lo hicieron Lavándose las manos Como pilatos Me dolió más Que los bárbaros Puñetazos Que me dieron Cuando un grupo De cobardes Me denunció Gritando Esa es Evita Hay vítrees Protestas Altercados Pero la chispa Produjo el fuego Y en grupos A pie o en camiones Se fue integrando Una masa de hombres Y mujeres Que arrastraban En su fervor A hombres y mujeres Por cientos y miles Hasta la histórica Plaza de Mayo Eva Puso a Perón Frente a su pueblo Y al pueblo Frente a Perón Era el 17 de octubre De 1945 Cinco días después Eva Duarte Sería Eva Perón En el registro civil De Junín En diciembre Se realizó La ceremonia religiosa Casi enseguida Inicia con Perón La gira proselitista Eva Perón Sin presentirlo Ensaya los primeros pasos De la compañera Evita En ese primer contacto Personal Con el pueblo Que la aclama Distribuye regalos Y promesas Y aprende Que para recibir Debe dar sin tregua Darse sin descanso Para mantener vivo Su nombre Me he comprometido Conmigo misma A que mis manos No se cansen jamás De recoger La esperanza Del pueblo El país Divide en dos Los peronistas Y los que no lo son Ante el número Creciente de unos Surge una coalición De partidos Para contrarrestar La pujante Masa proletaria Que sigue al líder Un embajador americano Braden Colabora activamente En la campaña Antiperonista Se integra entonces La unión democrática Cuya fórmula Es tamborín y mosca Ellos representan La tradición Sus próceres Lo establecido Lo institucional La clase alta Y jerarquizada Que por generaciones Venía gobernando Al país Esos supuestos Líderes obreros Se aliaron Con la más rancia Oligarquía Y al amparo De la prensa Conservadora Y del capitalismo Conjurado Contra los argentinos Intentaron La destrucción Del líder En 1946 Se establece entonces Y en forma definitiva La división De clases Los unos Son los descalizados Cabecitas negras Luzma Y otros calificativos Que el mismo pueblo Emplea Cuando quiere restar Categoría humana A su propia esencia Los otros Son los oligarcas Capitalistas Vendepatria Por los mismos Motivos equivocados Del sentido universal De la palabra Pueblo Estos apelativos Ampliamente utilizados Por ambas partes Han dejado Profundas huellas En la unidad nacional Pero fue Indiscutiblemente Necesario Para sacar Del anonimato A una masa Postergada Que vislumbraba La conquista De sus derechos Los partidos Políticos Asociados Conocen Momentos De real Fervor popular Pero los acontecimientos Sorprenderían A los más escépticos Las elecciones Se cumplen Dentro de la mayor Normalidad Las campañas Cierran sus prédicas Por una Argentina Mejor El país entero Espera con avidez Los resultados De este escrutinio Que por primera vez Divide en dos partidos Tan opuestos Al futuro De la nación Perón Es electo El 24 de febrero Por el pequeño Margen de 320 mil votos Y el 4 de junio Asume la presidencia De la república Evita representa A todas las mujeres Olvidadas Evita redime A todos los marginados El pueblo Esa más activa Que no importa Cuántas veces sufra Ni pase hambre Ni sea relegada Ese manto De mil cabezas Que a veces duerme Y otras demora Con su ira Había reconocido En Eva A uno de los suyos Y depositaba En ella Como en un espejo Su propia miseria Y sus sueños Y Eva Perón La desclasada La desubicada También encontraba Por primera vez Una clase De la cual Hacerse solidaria Y ella misma Sintió que se transformaba Reclama ser presidenta De la sociedad De beneficencia Por ser la esposa Del presidente Su nombre Es elegantemente Rechazado Alegando su Extremada juventud La sociedad De beneficencia Es disuelta Y Eva Perón Crea en su lugar La fundación De ayuda social Su preocupación Llega a expropiar Clubes Y centros culturales Para hacerlos Accesibles A la masa obrera Cobra impuestos En espectáculos E hipódromos Para mantener Sus obras De ayuda social Aprender 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 ¡Gracias! Yo he visto llorar a los humildes, y no de dolor, que de dolor lloran hasta los animales. Yo los he visto llorar por agradecimiento, y por agradecimiento, sí que no saben llorar los ricos. Así y todo, Eva Perón todavía no ha entrado en el terreno del mito llamado Evita. Todavía vive el sueño de la primera dama, con recepciones, veladas de gala y homenajes. Es un papel sencillo y agradable. Trabajo de los días de fiesta, trabajo de recibir honores, de engalanarme para representar un protocolo que es casi siempre lo mismo. Que pude hacer antes, y creo que más o menos bien, en el teatro o en el cine. El año 1947 proyectaría a Eva Perón a un plano internacional. En una concentración popular se la despide con motivo de su viaje a Europa. Cuando decidí visitar Europa, me llevaba a un afán. Ver lo que Europa había realizado en materia de obras sociales. Yo todavía no me había lanzado sino tímidamente a construir. Quería aprender de la experiencia de las viejas naciones de la Tierra. Cada vez que se me presentó la ocasión, y aún buscando la secreta o públicamente, visité cuanta obra social me fue posible. Es esperada en el aeropuerto por el propio general Franco y su mujer. Además de 200.000 personas que le dan la bienvenida. España es cálida, y se deslumbra por la juventud y elegancia de Eva. Numerosos homenajes se realizan en su honor, y es obsequiada continuamente. En Italia, facciones opositoras al gobierno tratan de oscurecer su gira. Pero ello no quita esplendor a su recibiento. Allí diría... Lleva un hombre que se ha transformado en grito de batalla para todas las mujeres. En el Vaticano es recibida por el Papa Pío XII. Dos años bastaron para transformar a esta mujer de oficio actriz, que apenas se la conocía en su patria, en el centro de agasajo de los más altos poderes gubernamentales de Europa. Dos años, y ya Eva era la embajadora de un país codiciado por sus depósitos abarrotados de granos. Después de Suiza y Francia, Eva retorna a Buenos Aires con su lección aprendida. Las obras sociales de Europa son, en su inmensa mayoría, frías y pobres. Muchas obras han sido construidas con criterio de ricos. Y el rico, cuando piensa para el pobre, piensa en pobre. Como si esta nueva visión de su patria, a través del contraste con Europa, hubiera sido una señal de largada, Eva comienza su transformación. Eva Perón consigue un triunfo donde otras mujeres, más preparadas, habían fracasado rotundamente. El 9 de septiembre de 1947, el Congreso aprueba la ley por la cual se otorga el voto político a la mujer. Yo me imagino que muchas otras mujeres han visto antes que yo los caminos que recorro. La única diferencia entre ellas y yo es que ellas se quedaron y yo me largué. Toma forma el partido peronista femenino. Y el 23 de septiembre hay una concentración en Plaza de Mayo festejando la ley del voto femenino. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. Sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropezos y esperanzas. Por eso, hay en ellas atripaciones de indignación. Sombras de acá, de ausazos amenazadores. Pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último se traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Y esto último se traduce la victoria de la mujer 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 de la mujer. El 8 de julio del siguiente año, la Fundación de Ayuda Social Eva Perón obtiene la personería jurídica. Desde su despacho le juega una carrera al tiempo, como si estuviera predestinada a una corta existencia, como si lo hubiera presentido. Atiende personalmente, hasta altas horas de la noche, a una corte de milagros de todas las categorías de pobres y enfermos, dando su consuelo y su atención a sus problemas. Para estos desamparados, Eva era uno de ellos, como ellos, una mujer de humilde origen. Por eso no necesitaban cortesías ni llamar la señora. Entonces nació Evita. Prefiero ser Evita a ser la mujer del presidente de la república. Si ese Evita, sirve para algo a los descamisados de mi patria. Miles de cartas de todos los puntos del país llegan a su despacho. Problemas de vivienda, desalojo, enfermedad, de empleo. Son almas destrozadas por el dolor y la injusticia. El hambre, la miseria, las han hecho caer en todos los errores. Y llega un momento en que no saben ya a qué camino seguir. Por eso grito muchas veces hasta enronquecerme y quedar afónica, cuando en mi discurso se me escapa la indignación que llevo, cada vez más viva, casi como una herida en el corazón. Muchas veces he deseado que mis insultos fueran cachetadas o latigazos, para que dándoles a muchos en plena cara, les hiciese ver, aunque más no fuese que por un momento, lo que yo veo todos los días en mis audiencias de ayuda social. Después, su exaltación se calma y reflexiona. Yo sé que mi obra es como una gota de agua en medio del mar. Se equivocó. Su ayuda personal, mano a mano con la miseria, no podía mitigar los grandes males sociales que aquejaban a su pueblo. Pero la gran fuerza de su imagen, detrás de la mesa, consolando a los humildes, fue la llave que abrió el corazón de miles de desamparados, que crearon alrededor de ella, el mito. Evita sufre un desmayo durante un acto oficial. Es operada de apéndice el 12 de enero de 1950. Al terminar la operación, el doctor Ivanicevich denuncia la existencia de un cáncer. Se dio cuenta que más importante que atender a los pobres era cumplir con ellos. Los pedidos de ayuda son clasificados por categoría y localidad, por cientos de empleados. Talleres y fábricas se dan a la tarea de confeccionar artículos de primera necesidad. Con el nombre de la flor nacional, se crea una industria del vestir con precios accesibles a la gran masa. Y es así como la industria flor de ceibo es un eslabón más de la política de ayuda social. Para atender a los ancianos desvalidos, hubo que construir hogares para ancianos. Para poder alojar a los niños huérfanos o abandonados, hubo que organizar la construcción de los hogares de escuela y sembrarlos por todo el país. El día 22 de agosto, la CGT organiza un cabildo abierto en la avenida 9 de julio para pedir a Perón y Eva Perón que acepten la presidencia y la vicepresidencia de la nación. Como nunca, la concentración colma la avenida más ancha del mundo con delegaciones provinciales, sindicatos y gremios. Se prevé un millón de personas. La realidad casi duplica los cálculos. El hecho insólito del acto no radica en la reelección de Perón, cosa por demás esperada, sino la inclusión en la fórmula de una mujer. Evita que para ese entonces justificaba con su obra y lealtad las aspiraciones del pueblo peronista. Perón aparece solo en el gigantesco palco. Eva no asiste por no encontrarse bien. Es mandada a buscar ante la insistencia del público. La verdad es que Gracias.